Tamara Gorro no pasa por su mejor momento Normalmente es muy activa en las redes sociales, donde cuenta con más de 1,8 millones de seguidores, a los que le cuenta con asiduidad su día a día, tanto en casa con su marido, Ezequiel Garay, y sus hijos, así como todas las noticias que tiene sobre el terreno laboral. Pues bien, el hecho de que haya permanecida durante unas horas desaparecida de las plataformas sociales ha hecho que muchos de miembros de su, familia virtual, como ella llama cariñosamente a sus seguidores se pregunten si ha ocurrido algo. Como no podía ser de otra manera, su marido ha tenido que salir y explicar qué ha ocurrido. Lo ha hecho a través del perfil de Tamara Gorro con un mensaje que ha preocupado mucho a todos. Hola a todos. Les escribo en nombre de mi mujer, debido a la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Tamara tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Ella se encuentra bien, pero siguiendo la recomendación del doctor, en absoluto reposo durante unos días. No duden que como siempre, Tamara les contará en primera persona todo. Un abrazo muy fuerte. Ezequiel Garay, escribía con un texto y sin ninguna imagen. Como no podía ser de otra manera, Tamara Gorro ha recibido en esta publicación numerosas reacciones. No solo por parte de anónimos, también muchos rostros conocidos se han mostrado preocupados por lo que podría haberle ocurrido a la influencer. Por Dios, decía con disgusto Anabel Pantoja, que precisamente está recuperándose de una operación tras romperse el peroné haciendo surf. Su amiga, la cantante Sofía Ela, se ha mostrado muy preocupada, ¡ay no, migorrix! Os abrazo infinito corazón rojo cara rezando corazón rojo cara rezando corazón rojo cara rezando corazón rojo, escribía deseando que se recupere pronto. Chenoa, por su parte, le ha mandado un corazón, deseando también una pronta recuperación. La madre de Dulce Eida, que también mantiene una relación estupenda con Tamara Gorro, le dedicaba, «Espero no sea nada amiga, cuídate mucho que eres fuerte y puedes con todo. Te mando toda mi energía positiva corazón rojo corazón rojo». Lleva unas horas desaparecida de las redes sociales. Aunque cuenta al milímetro las publicaciones que comparte a través de las redes sociales, Tamara Gorro sí que deja ver su día a día a través de los stories. De hecho, es normal encontrar en su feed numerosos vídeos primera hora de la mañana, momento que aprovecha para dar los buenos días a sus seguidores. Desde hace unas horas, no comparte nada, lo que ha preocupado mucho a su, familia virtual. La atención a la atención. El mensaje de la atención. Si te da cuenta una atención, me cierra la atención en general. La atención es el que está distinto. Y losسanelos son una spagos. ¡Gracias, gracias! El mensaje de la atención. El mensaje de la atención. Los procesos están en la atención. Los procesos están en la atención eventualidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!